hola hola donde andamos mateo donde estamos de mí venimos a ver el show de estos dos no venimos amiguitos vamos a ver el show de coco venden aquí muchas cosas de coco camisas juguetitos es emocionada ya quieres ver a coco mateo ya quieres ver a coco de argüendera es su primer show es su primer show va a ver a coco mamá señores y señoras buenas tardes buenas noches libros para dibujar de coco amiguitos ya estaremos dibujando en algún video de estos libritos van a pagar con su nuevo domingo wow vean mateo se trajo unos monitos de coco igual mía y también y todos agarramos sus bonitos eugenia que llevas ahí una espada de coco de miguel brillosa a ver qué pasa la varita luminosa ah es una varita luminosa amiguitos ya estamos aquí sentaditos y listos para ver a coco estarán emocionados mía y aquí es ver a coco tú emi ay esa papota y agradecían lo que tenían pero también tenía un sueño cantar para el mundo y un día se fue con su guitarra y nunca volvió y la mamá no tenía tiempo para llorar por un músico abandonar familias es miguel es miguel todo lo que tuviera que ver con la música no tenía miedo para mantenerse ella con su hija miguel miguel y su hijita es mi bisabuela mamá coco o sea mamá coco o sea mamá coco o sea mamá coco en realidad me llamo miguel pero a mamá coco pero a mamá coco le cuesta trabajo recordar cosas pero aún así me gusta platicar con ella la plancha y la ganadora es luchadora coco si mi abuelita es la hija de mamá coco miguel miguel hijo mira no estás comiendo bien no niño sin música uy este eso ay pero que pasa dije que sin música sé que voy a lograr algo con la música pero no es mi culpa haz de él Ernesto de la Cruz es el mejor músico de todos los tiempos salían películas salían películas y una guitarra y 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 ¡Con Coco! Héctor debe de estar en la ofrenda, eres parte de la familia. Abandonó a su familia. Es trató de volver contigo y con Coco, pero de la cruz lo envenenó. ¿Y eso qué? Eso a mí no me importa. Uy, que si me dejas con una niña que cuidar y de pronto esperas que te perdone. ¿Qué? ¿Héctor? ¿Esto es quién? ¡Héctor! ¡Esto es por acabar con el amor de mi vida! Ven ya, se refiere a mí. Oye, ¿el sueño es el amor de tu vida? Ay, no lo sé, sigo enojada contigo. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Ay, no, 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 ya suéltame. Ay, ¿qué no ves que nos ve el niño? Miguel, te otorgo mi bendición para ir a casa. Pondé nuestras fotos y nunca más. Ay, nunca más. Nunca más volver a tocar música. Nunca más olvides lo mucho que tu familia te ama. Yo soy Ernesto de la Cruz, el mejor músico de todos los tiempos. Claro que no. Vámonos de aquí, muchachos, fuera. ¡Bájalo! El show tiene que continuar. ¿Dónde estará este muchacho? No lo encuentro. Ay, ay, tengo que ir con mi Coco. ¡Rápido! Espera, Miguel, ¿qué haces con esa guitarra, Miguel? Mamá Coco, escúcheme. Soy Miguel. ¿Conocí a tu papá? Por favor, si lo olvidas, desaparecerá para siempre. Esta era su guitarra. Él la tocaba para ti. Recuerda, tu papá. No, 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 no vayas a olvidar. Miguel, ¿qué haces? Ay, Miguel, discúlpate con tu mamá Coco. Mamá Coco, tu papá quería que escucharas esto. Mi papá me cantaba esa canción. No lo olvidemos, mamá Coco. No lo olvidemos. Mi familia, oiga mi gente. Cante de amor nuestra canción. Amor verdadero, nos unemos siempre. Adiós, niños. Guau, vean a Emi con la sudaderota. No tiene manos, no tiene manos. Mateo, ¿qué te pareció la obra? ¿Te gustó? ¿Sí? Esperemos si les haya gustado, amiguitos. Alganza al canal. Sí, denle like. Mira, le dice a Mateo que es Miguel.